El arte de vivir en armonía gracias a las leyes universales y en este vídeo específicamente con la ley de la armonía. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que ha tenido una discusión fuerte con alguien a tal punto de nunca más tener contacto con esa persona? ¿O quizás cuántos de ustedes en la casa hay peleas, gritos, maltratos psicológicos, nadie se habla, todos se odian y al final del día es una real locura, ¿alguien de ustedes les ha pasado? Y esto pasa porque no entendemos la ley de la armonía. Muchas veces las creencias que nosotros tenemos van en contra de las creencias de la otra persona y ahí genera un desequilibrio, genera una inestabilidad emocional, mental, probablemente física, inclusive hasta espiritual. Entonces, ¿qué tan importante es vivir en armonía? Que no solamente en tu casa vivas en armonía, sino que la naturaleza, el universo, los animales, las plantas, vivamos en armonía porque es la única forma de evolucionar. Si nosotros realmente queremos tener relaciones maravillosas con otras personas, con nosotros mismos y con la vida, el mundo, el trabajo, el empleo, la universidad, lo que hagas, siempre es entender la ley de la armonía. Y cuando entendemos la ley de la armonía, muchachos, lo entendemos absolutamente todo. Ahora, si estás aquí, obviamente este video es para ti y para todas las personas que están a tu alrededor porque créeme, este es un tema que importa absolutamente a todos. Y si te quedas hasta el final, te voy a enseñar a cómo vivir en armonía, a cómo tú puedes aplicar esa ley y que te funcione sí o sí. Así que recuerda también que si estás aquí por primera vez, suscribirte, tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te mande y te avise semana a semana los videos que estamos montando. Sin más que decir, comencemos. Bueno, entonces, ¿qué es la ley de la armonía? Nos permite vivir en equilibrio, en orden, adaptándonos a las características y circunstancias específicas del lugar y de las personas donde nos corresponda estar, tomando las mejores actitudes en el lugar donde nos encontramos y en las personas que nos están rodeando en ese momento. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo de la ley de la armonía. Vamos primero con la naturaleza. De hecho, en un video anterior hablé justamente de la ley de la naturaleza. Entonces, si no lo has visto, anda a ver lo que es muy poderoso, es potente. Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema. Si hablamos de la ley de la armonía allá afuera, para que haya armonía en el safari, en las junglas, por ejemplo, tiene que haber presas y depredadores. Ahora, si tú quitas a los depredadores y solamente hay presas, ¿habrá armonía? No, porque tiene que haber también depredadores. Ahora, si tú quitas a las presas y solo hay depredadores. La gran pregunta es, ¿habrá armonía? Y esto, si lo llevamos a las personas, y lo otro con un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si alguien hace algo que no te gusta? Que va en contra de tus creencias, en contra de tus principios y valores. Entonces, si esa persona hace algo que a mí no me gusta, entonces me genera fastidio, incomodidad, pongo mala cara, me encolerizo, me molesto. Y si dice algo que es muy ofensivo, me exalto y voy y le insulto y le pego, o lo trato mal, o le hago muecas, qué sé yo. O sea, muchas veces pasa y no vivimos en armonía, porque la otra persona hace cosas que a nosotros no nos gustan. Y hay algo que yo he entendido hace tres años, porque yo te quiero hablar desde la experiencia. Es el emparejamiento social. Por ejemplo, en el 2020, en la pandemia, muchas personas usaban mascarillas y muchas personas no usaban mascarillas. O mejor dicho, nos obligaron a usar mascarillas. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Y estoy seguro que en este video, si tú, la persona que me estás viendo, o las tantas personas que están viendo ese video, ¿cuántos de ustedes no sentían la necesidad de usar mascarillas? ¿O cuántos de ustedes no querían usar mascarillas? Ok, estoy seguro que muchos. Ahora, ¿cuántos no querían usar la mascarilla y ustedes sabían que a pesar que no la usen, no se iban a contagiar de COVID? ¿Cuántos? Yo sé que también muchos. ¿Qué pasa? Yo en el 2020, cuando nos obligaron a poner la mascarilla, yo no sentí la necesidad de usar la mascarilla. Es más, yo decía, no tengo por qué usarla. O sea, porque yo sé que no me voy a contagiar. Y eso, en esos tiempos yo estaba viajando mucho. Pero fíjense, como yo salía a la calle sin mascarilla y la gente me miraba raro, la gente me decía, ponte la mascarilla, que esto y que lo otro. Entonces, en mi mente estaba, pero no la quiero usar. En ese momento, un mentor dijo, José, hay que tener emparejamiento social. ¿Y qué quiere decir el emparejamiento social? O sea, que si la otra persona quiere que tú uses las mascarillas porque le afecta su vida, le afecta, la pone nerviosa, va en contra de sus creencias, bueno, yo también me pongo la mascarilla. Y empecé a comprender y a entender que la otra persona no tiene la información que yo tengo. Y si tú estás viendo este video, siéntete privilegiado. Te voy a explicar por qué. Porque no todos han despertado espiritualmente. Porque no todos han despertado conciencia. Porque no todos en internet buscan las leyes universales. Porque no todos se ponen a investigar qué significa cada ley y la aplican en su vida. Porque no todos han despertado y no todos están en ese camino a la transformación. Entonces, yo conozco la información, sé la información, pero también la aplico. Entonces, pero si yo veo a una persona que está paranoica, está histérica, está neurasténico, y está como diciéndome a mí que yo haga algo, que la haga sentir bien, para vivir en armonía, es emparejarme a esa persona. Yo les hago una pregunta. ¿Está mal que me ponga la mascarilla por más que crea que no lo necesito y sé que no me va a dar el COVID porque de hecho a mí nunca me ha dado COVID? Entonces, ¿es eso? ¿Está bien que yo me empareje? Sí, me voy a emparejar para que ella se sienta bien y ella no genere conflictos o no genere cierta incomodidad que a mí probablemente me pueda comodidad, me pueda generar una incomodidad y yo pueda reaccionar a eso que ella está haciendo. O sea, atacarla. Entonces, si no queremos atacar o huir porque preferimos no hacerlo y vivir en armonía por el nivel de conciencia que nosotros podamos tener, entonces te emparejas a la otra persona. Entonces, la ley de la armonía es básicamente, y yo lo veo así, es renuncia a tus creencias para emparejarte hacia la otra persona. Pero cuando yo te hablo de renunciar a tus creencias, no te digo que dejes de ser tú o dejes de pensar lo que estás pensando o dejes de sentir lo que estás sintiendo. Muchas veces es dejar de lado un poco lo que crees y entender a la otra persona y vivir en armonía. ¿Por qué las parejas normalmente se separan o se pelean o incluso en la propia familia, mamá, papá? Porque las creencias de mamá, papá van en contra de la tuya porque probablemente papá te dice una cosa, esto se hace así, o mamá te dice esto se hace de esta forma y tú, en tu mente es, sí, pero eso no es así. Pero ¿qué pasa si tú discutes con ella? Si tú discutes con ella o le das la contraria, como con ella, ¿qué va a haber? Un choque, va a haber un conflicto y ahí se sale y ahí no existe la armonía. Entonces, sencillo, múdate solo o quédate ahí y emparejate a la otra persona. Es como, o sea, cede, ¿no? El que cede siempre gana. Creo que en un video hablé de eso. El que cede siempre gana, ¿ok? Tú tienes la razón y ya. O sea, cede. Si el otro quiere tener la razón que lo tenga, ¿te va a quitar tu paz? No. Al contrario, vas a generar armonía porque la otra persona va a pensar que es como él dice, pero realmente no es como él dice porque tú sabes que no va por ahí, pero te emparejas y generas una armonía para no pelear en el ambiente. Miren, muchachos, una de las cosas que le va a permitir tener relaciones a largo plazo es eso, que te emparejes, emparejate con la otra persona, renuncia a tus creencias para satisfacer a la otra persona. Porque es como cuando alguien viene y pelea contigo. ¿Qué es lo mejor para evitar una pelea? Haciéndote un lado. Si alguien viene y quiere pelear contigo, hazte un lado. Es mejor que vagas eso, que te pongas a pelear, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, entendiendo esto, quiero decirte que esto no es algo quejoso, ser inventado, yo por qué tendría que hacerte caso. Muchachos, esta es una ley. No como las matemáticas, las matemáticas son universales. O sea, dos más dos es aquí en la China y donde tú quieras. O sea, las matemáticas es un lenguaje universal. Las leyes universales son universales. O sea, yo no te estoy hablando de una regla, yo no te estoy hablando de que esto puede ser. No, es literal. La ley de la armonía se da porque es una ley universal. Esto de las leyes universales, que son siete, funcionan aquí y en cualquier parte del mundo. Tus creencias no sirven en las matemáticas. Porque tú me puedes decir, no, es que yo puedo creer que dos más dos es cinco. No, no sirve tu creencia porque está comprobado que dos más dos es cuatro, tres por tres es seis, no sé, nueve más nueve, dieciocho. O sea, hay un resultado, hay una fórmula y hay una técnica. Tú no puedes ir en contra de eso. Lo que creas o no, no interesa para el lenguaje universal en las matemáticas. Lo que creas o no, en las leyes universales y en la vida, no interesa porque son tus creencias. Recuerda, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con el que lo miras. Yo no tengo unas gafas por aquí. Bueno, no importa, pero supongamos que yo tenga unas gafas. Si yo tengo unas gafas de color rojo, yo voy a ver la vida de color rojo. Pero si yo me pongo unas gafas azules, voy a ver todo azul. Entonces, las creencias que tú tienes son tuyas. Es en base a lo que has vivido y experimentado, pero no necesariamente tus creencias son las mismas de la otra persona. Cuando llegas al nivel de comprensión y entendimiento, muchachos, entenderemos que las leyes universales se rigen en todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo sabes que no tienes armonía en tu vida? Cuando sientes insatisfacción, malestar, incomodidad en tu interior, ¿sabes? Cuando te das cuenta que no te sientes bien en el lugar o con la otra persona. Ahí te das cuenta que no hay armonía en tu vida. Habrá armonía en tu vida cuando la otra persona haga algo, diga algo que te incomode y aún así tú sientas armonía, equilibrio, orden, tranquilidad y paz en tu vida. Ahí es donde verificarás que estás aplicando la ley de la armonía. Recuerda que tú necesitas la ignorancia de la otra persona. Los errores, los horrores que cometen, dicen, hacen o experimentan la otra persona hacia nosotros necesitamos eso para nuestra evolución porque si no existe eso nosotros no podríamos aprender a vivir en armonía. Por ejemplo, si tú quieres vivir en armonía tienes que pasar por hechos, situaciones, eventos que te hagan salir de ahí para aprender y hoy seas una persona armoniosa con tus relaciones y en tu aspecto. Así que si te gustó este video compártelo, guárdalo para que lo veas cada vez necesario y suscríbete, toca la campanita para que YouTube te avise constantemente los videos que estamos subiendo semana a semana. Deja aquí en los comentarios qué te gustó de la ley de la armonía, qué piensas de la armonía, si estás de acuerdo por supuesto y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!